¿Cuáles son las principales drogas que consumen los jóvenes? ¿Ok? Entre las primeras drogas con las que inicia el consumo de drogas un chico, son las drogas que llamamos de manera legal, que son las que están accesibles. Las primeras y las que sabemos que más consumen es alcohol y tabaco. Y alcohol porque es una droga que desinhibe la conducta y que da la apertura para el consumo de otro tipo de drogas. Entonces, entre las drogas ilegales o aquellas que por su efecto tienen un daño importante al sistema nervioso y conducta, pues encontramos lo que sería la cannabis o marihuana como la primera droga de mayor consumo. Después vendría cocaína con su derivado que es el crack. Y después vienen inhalables y demás, dependiendo también de la zona del país donde nos encontramos. Aquí en Quintana Roo lo que nos encontramos es que rebasamos la media nacional de consumo de cannabis, de consumo de alcohol, de consumo de tabaco, de cocaína. Y algo que es importante en comparación de otros lugares es que aquí la cannabis incluso ha superado el consumo de alcohol en los jóvenes.